Maldito United cuando dirigían en la Liga Inglesa. En 1974, Raby es considerado uno de los técnicos más aclamados y exitosos de entrenar en Leeds United, y luego lo hará en la selección inglesa. Brian Clough, en cambio, es un entrenador joven, inseguro, que ve con sospecha los éxitos de Raby. Con una carrera ascendente en equipos menores, a Clough le llega la oportunidad de entrenar al ex equipo de Raby en Leeds United. La narración se centra en los 44 días en los que Brian Clough está a cargo de Leeds, y en cómo intenta revolucionar al equipo. El actual entrenador no considera legítimos los éxitos que Raby logró con el Leeds, sumado a los desprecios que éste le ha realizado en su carrera, por lo que apenas llega a Leeds le dice a sus jugadores, pueden tirar todos sus medallas y trofeos a la basura, porque los ganaron haciendo Trump. La pelea de un entrenador con el fantasma de su predecesor, con éxitos que no considera legítimos, hacen que esta novela sea una narración donde los conflictos con un enemigo invisible, provocan los más fuertes sentimientos de envidia, inseguridad, arrogancia y sobre todo un ánimo de venganza. Una novela sobre fútbol, pero que se convierte rápidamente en un libro sobre conflictos y pasiones humanas, que nos recuerda los límites de la admiración y lo inestable del éxito. Maldito United de David Peace es nuestra recomendación de la semana. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina